Bueno, nos encontramos aquí en el Embassy Suite, en Carolina, con el fuerte pegador Catañé, Jorge Maizones. ¿Cómo te encuentras, Machito? Estoy bien, gracias a Dios. Todo está corriendo muy bien. Va a estar peleando nuevamente aquí en Puerto Rico el 30 de noviembre en Guillermo Angulo. ¿Se te ha mencionado algún posible rival? ¿En qué peso estarás haciendo este combate? ¿Cómo va a ser ese combate? Sí, hasta ahora no tengo ningún rival que me hagan dicho, pero la pelea va a ser el 137 más 1, 138, 139. Estamos bien preparados para esta pelea y sea cual sea el rival, estamos preparados para lo que venga. Estás mantenido entrenando, estás haciendo quizás un trabajo liviano. Me imagino que estarás entrenando full, ya que el combate es ahora el 30 de noviembre. ¿Qué trabajo está haciendo actualmente, Machito Maizones? Sí, después de la última pelea que tuve en agosto 24, cogí una semana de descanso y me mantuve entrenando. Por lo menos seguí pista suave, liviano en el gimnasio, pero ya hace un mes para acá ha sido intenso en la pista y en el gimnasio y los guanteos también. Mucha gente quizás perdió un poquito de esperanza en Machito luego de esa sorpresiva derrota allá en los Estados Unidos. 2014 será el año en donde Machito Maizones vuelva a recuperar ese sitio que estaba subiendo ahí en las 135 libras. Sí, mucha gente perdió la esperanza, pero el que conoce a Ole Maizones y me sigue de corazón sabe que vengo con más ánimo, con más fuerza y que no hizo nada de esa derrota. Al contrario, venimos con más fuerza, entrenando más duro y para eso mismo, para que no pierdan la esperanza y sigan apoyando a Ole Maizones. Estamos duros y venimos en el 2014, si Dios permite, con un titulito regional, si Dios permite. Mucha gente, cuando se comenta, se pone alguna noticia de Jorge Maizones, te tienden a criticar un poco luego de ese último combate en donde perdiste, ¿verdad? Porque dicen que solamente Jorge Maizones tiene pegada. Tú te enfrentaste en Puerto Rico un boceador que mucha gente decía que era tu prueba, que era Ramé Sigil, y en un asalto lo destrozaste. ¿Qué tú le puedes decir a esos fanáticos que piensan que solamente tú tienes pegada, que no tienes técnicas? ¿Qué tú puedes decirle a esas fanaticadas? A esas fanaticadas que creen que solo tengo pegada, pues quiero decirles que me sigan, que vean mis peleas, que para esta pelea me he preparado bien fuerte, técnico, bien técnico más, sobre todo. No quiero serles ese boceador pegador que siempre están acostumbrados a ver, quiero demostrarles que hay técnicas, que hay boceos, y eso es lo que van a esperar este 30 de noviembre en Carolina. Bueno, Machito, suerte el próximo 30. Yo creo que sí. 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 Gracias por ver el video